Este programa es presentado por Jingo. Darle vida a los años. Servicio para las personas mayores y su entorno. Bienvenidos a Hablemos de Salud. Les agradecemos el estar ahí detrás de la pantalla permitiéndonos una vez más ingresar a sus hogares en este día tan especial donde finalizamos un ciclo 2022 que nos ha brindado las herramientas y la información necesaria para prevenir enfermedades y tener una vida sana y saludable. Ahora es nada más de comenzar un nuevo año, un 2023 que nos volverá a encontrar juntos semana a semana como lo hemos hecho hasta ahora donde afirmaremos los conocimientos adquiridos en este año que finaliza y obtendremos nuevos conocimientos de la mano de nuestros asesores médicos. Comenzamos entonces esta última edición del 2022 con el doctor Leonardo Sande que tiene estas recomendaciones para todos nosotros. Comenzaron las vacaciones y es una época del año donde podemos optimizar las medidas de cuidado, reencontrarnos con una alimentación saludable, el ejercicio físico. Seguramente es la época del año donde tenemos más tiempo para dedicar a nosotros mismos y es un momento quizás oportuno para mirar esos aspectos. Con respecto a las vacaciones, no tiene que ser un momento para aumentar de peso, para nada. Como siempre les menciono, cada persona tiene una cantidad de calorías, carbohidratos y grasas que puede consumir por día, que depende claramente de la edad, el sexo y la actividad física. Es como una cuponera de calorías. Si las personas no se exceden de esa cuponera de calorías, no tienen por qué aumentar de peso por más que estén de vacaciones. Todos conocen ese dicho de desayunar como un rey, almorzar como un príncipe y cenar como un mendigo. Quizás el orden, como está propuesto, no sea tan eficaz o no sea tan importante, pero lo que sí hay que abstraer de ese dicho es que en el día tienen que haber comidas con diferentes densidades calóricas. Reyes, príncipes y mendigos. Le propongo para las vacaciones comenzar un desayuno sin carbohidratos. Huevos, embutidos, fiambres, frutas, alimentos frescos que ya aporten proteínas, vitaminas y minerales. El desayuno generalmente se realiza tarde, al igual que el almuerzo, que también puede ser una comida protectiva desde el punto de vista calórico. Ensaladas frescas con alguna proteína. La merienda es una comida que perfectamente puede ser evitable en vacaciones. Como ven, hasta la mitad del día casi no consumimos carbohidratos, baja densidad calórica, ya tuvimos aporte de proteínas, vitaminas, frutas y verduras. Y en la noche, que generalmente es la comida donde salimos o tenemos festejos, no podemos permitir un plato de cualquier alimento y de esta forma no nos vamos a acceder. Siempre tengan en cuenta que si un día cometen un exceso de comida, al otro día un plan detox compensa muy bien y es muy saludable. Para terminar, quiero desearles que terminen muy bien este año y que comiencen aún mejor el año 2023. Quiero desearles recordarles que el programa Hablemos de Salud continúa todo el verano y que el sábado 7 de enero vamos a estar con ustedes manteniendo nuestro compromiso con la salud y con ustedes. Estamos a pocas horas de culminar este año 2022 y no quiero dejar pasar la oportunidad nuevamente de agradecerles como asesora de Hablemos de Salud y en nombre de todo el equipo de Dental Deluxe por estar siempre con nosotros, acompañándonos durante este año, informándose, averiguando, siempre consultando y siempre queriendo saber más para poder sentirse mejor y estar mejor con su salud bucal. Para nosotros es muy importante tener esa ida y vuelta con ustedes y nuevamente y de corazón queríamos agradecérselo. Recuerden recibir el año con una gran sonrisa. La sonrisa es una línea curva que lo endereza a todos y eso es así. Créanme que siempre cualquier dificultad que uno enfrente con una sonrisa la va a pasar mejor. Así que le deseamos un hermoso comienzo de año y nos vamos a reencontrar en pocos días porque nosotros y el equipo de Hablemos de Salud vamos a continuar como siempre acompañándolos durante todo el año, trayéndoles muchas novedades de esas que nos gustan a todos, casos clínicos de rehabilitaciones para ver soluciones reales y posibles y sobre todo accesibles para todos nuestros pacientes. En esta época del año es indispensable para nosotras saber cómo mantener la coloración de nuestro cabello, especialmente si nos exponemos al sol o al cloro de las piscinas. Jimena Arias, especialista en diagnósticos capilares, nos habla al respecto. Hoy quiero darles recomendaciones sobre aquellas que usan coloración tono cobre o caoba. Estos colores que se han puesto de moda últimamente son tendencia mundial, llevan de muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque estos pigmentos de estas coloraciones se fugan muchísimo más rápido. Entonces, para aquellas que tienen estos tonos, quiero contarles que tienen que lavarse el cabello con agua tibia, no es ponerlo al sol ya que nos decolora el cabello, y además usar protectores térmicos a la hora de utilizar herramientas de calor. Recuerden, todo lo que sea calor, lava nuestro color muchísimo más rápido. Y hoy no quiero dejar pasar este día para desearles un excelente año 2023 a todos. Brindaremos con ustedes. La doctora Gabriela Novello nos brinda recomendaciones para evitar quemaduras por uso de pirotecnia y por exposición al sol. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a todo el equipo de Hablemos de Salud por permitirme formar parte de este gran equipo, ser asesora del programa y poder estar con ustedes en sus hogares todas las semanas. Centrándonos en esta fecha tan especial, hoy 31 de diciembre, en donde brindamos con amigos, con la familia, es fundamental recordar ciertas cosas que tratamos de evitar, como es el uso de pirotecnia, fundamentalmente para evitar lesiones de quemaduras a nivel tanto a unos mismos como a los más chiquitos, que muchas veces quieren participar de esta situación y llevan la peor parte por una quemadura a nivel de sus extremidades. También recordar que la pirotecnia afecta a los niños con autismo, afecta a los ancianos y a nuestras mascotas, que son parte de nuestra familia. También recomiendo, ahora que se viene la época de calor, de verano, que ya estamos en el verano, que cuidémonos del sol, tratar de ir en horarios aconsejables, antes de las 11 de la mañana y luego de las 16 horas, utilizar desde la mañana protector solar, colocarla a nosotros y a nuestros hijos para evitar quemaduras del sol. La radiación ultravioleta lleva a quemaduras de primer, incluso de segundo grado, las quemaduras conflictenas, lo que son las ampollas, ya estamos ante una quemadura de segundo grado. Y recordar que además, estas lesiones fotoacumulativas a lo largo de toda la vida, comienzan desde la infancia, lleva a una de las patologías más frecuentes de nuestro medio, que es el cáncer de piel. Utilizar gorro, utilizar lentes y bueno, y eso, ir en horarios recomendables. Les deseo que tengan un 20-23 con mucho amor, mucha paz, mucha energía y que puedan lograr todos sus objetivos en este próximo año. Y además, les quiero hacer hincapié que nos vamos a encontrar la próxima semana, ya que el programa Hablemos de Salud y todos nosotros los asesores, vamos a tener una continuidad durante todo el año. En Círculo Láser creemos que la tecnología se debe al bienestar de las personas. Por eso, hace más de 29 años que brindamos la mejor atención basada en los pilares de la excelencia y la calidad. Atención a las ofertas increíbles de Galeot. Afeitadora eléctrica recargable anti pellizcos, con cabezal de corte flotante 3D. Afeitado inteligente anti pellizco, carga rápida USB y larga duración de la batería. Solo en Galeot. Compra a través de nuestra web, teléfono, WhatsApp o en nuestro local en Acevedo Díaz 1755 frente a la Terminal Tres Cruces. Envíos a todo el país. Residencial La Rochelle. Centro dedicado desde hace 15 años al cuidado y recuperación de los adultos mayores. Tenemos habitaciones confortables. Iluminadas y equipadas con aire acondicionado. Con todas las medidas de seguridad para evitar caídas y accidentes. Diseñadas especialmente pensando en su comodidad en un entorno único y familiar. Rodeado de naturaleza que hace placentera su estadía. Deje el cuidado de sus seres queridos en nuestras manos. Su bienestar es su tranquilidad. En Sangrilá. Residencial La Rochelle. 099751800. Anote. 099751800. Somos Emergencia 1. Cumplimos 20 años y lo festejamos con planes mucho más económicos con la calidad de siempre. Brindamos atención en emergencias y urgencias. Atención en policlínicas y consultas telefónicas las 24 horas. Y si tu mutualista es médica uruguaya, podés acceder a nuestro nuevo plan especial 20 años. A partir de 350 pesos al mes. Afiliate al 0800 8336. Te deseamos unas muy felices fiestas y un próspero año 2023. Contá con nosotros. Y para responder a sus consultas sobre la Asociación de Residenciales del Uruguay, está aquí junto a nosotros Gerardo Notte, quien nos dice por qué es una garantía para los familiares la elección de residenciales asociados a Adorama. Adorama tiene 23 años de existencia. Fue fundada en 1999. En junio del 2001 tuvimos personería jurídica. Representamos un 20% de los residenciales que el Mides tiene contactados. Somos más de 250 residenciales. Todos los residenciales de Adorama, todos están registrados en el BPS como corresponde. Todos están registrados en el Ministerio de Salud Pública e identificados por el Ministerio de Desarrollo Social. Eso es garantía para todas las personas que quieren buscar un residencial y lo encuentran en Adorama. Pero como si eso fuera poco, a los socios Adorama les exige un compromiso escrito de comportamiento ético, de un trato digno con el adulto mayor. Por lo tanto, si una persona quiere buscar un residencial, nosotros les invitamos a que entre en la página de Adorama y que vea los más de 250 residenciales que hay. Y además pueden entrar en el buscador de inforesidenciales. Esto que acabo de decir es para que las personas que están buscando un residencial sepan cómo pueden hacer para localizar un residencial dentro de Adorama. Y para aquellos que tienen un residencial, también los invitamos a que participen de Adorama, se contacten y reciban toda la información para ver cómo realmente se tiene que trabajar. Y si hay, también este mensaje va dirigido a las empleadas de esos residenciales que tienen dudas en cuanto a sus condiciones laborales, también Adorama les puede asesorar. Tenemos el placer de recibir nuevamente en estudios a la licenciada en Gerontología Silvina Fernández Bertergen, directora de 5 Dar la Vida de los Años y asesora en todo lo que se refiere a los adultos mayores, quien hoy tiene estas palabras para todos ustedes. Ya en el último día del año, comenzamos a hacer balances de todo aquello que hemos realizado. La verdad es que es importante reflexionar sobre lo que hemos transcurrido en este 2022 para mejorar en el 2023 y ofrecer aún cosas más enriquecedoras y que les sirva tanto a las familias como a nuestros mayores. Gente que es importante en nuestras vidas y que debemos trabajar aún más el día a día porque ellos día a día nos comparten su legado. 5 Dar la Vida de los Años de todo corazón les desea un muy feliz año nuevo y les deseo y los convoco a seguir trabajando juntos en este año que está por comenzar, 2023, que se cumplan todos los proyectos de cada uno de ustedes. Diego Sánchez, director de Residencial Vilmore, uno de los residenciales asociados a Aderama, está aquí con nosotros y se dirige a ustedes de esta manera. A horas de terminar este año 2022, nuevamente desde los estudios de Hablemos de Salud, ingresamos a sus hogares para generar ese espacio de reflexión, esa evaluación final que todos hacemos al culminar este año y dar comienzo al siguiente. Desde Residencial Vilmore, junto con nuestro equipo, podemos decir que este año ha sido un año de metas cumplidas, de desarrollo en todas las áreas para lograr una mejor vida de nuestros abuelos, desde lograr una habilitación social por intermedio del Mides hasta generar espacios en los cuales ellos han sabido desarrollar sus actitudes, como han sido música, yoga, hasta la implementación de una sala de fisioterapia con un fisioterapeuta permanente para trabajar con ellos, para estimularlos, para hacer gimnasia de forma periódica. Y a nivel de nuestro personal, hemos logrado un equipo sólido de trabajo, con capacitación continua, con realización de cursos que los han hecho a ellos ser más profesionales en el desarrollo diario de su tarea de cuidado de nuestros abuelos. Esto nos lleva a que nuestro Residencial Vilmore, como lo dice nuestra misión, sea un referente en la zona, siempre apuntando a la profesionalización del trabajo y la humanidad de la asistencia a la tercera edad y a todos nuestros usuarios. Los invito a acompañarnos en este proceso y también los invito a reflexionar, a fijarnos nuevas metas, a dar ese abrazo de contención a ese abuelo, a esa persona de la tercera edad de nuestra familia que lo necesita, darles la mano, darles la mano en todo momento y recordar que ellos siempre nos dieron la mano, siempre tuvimos una mano tendida en que aferrarnos para salir adelante y para superar todos nuestros problemas. Dicho esto, les deseamos, desde Residencial Vilmore, junto con nuestro equipo, que este próximo año los encuentre juntos a toda su familia y afectos, logrando todas las metas que se propongan. No más que decir que muy, pero muy feliz 2023 para todos. Hola a todos, nuevamente desde Emergencia 1, en estas fechas tan especiales, donde compartimos distintas instancias, donde hicimos prevención en salud, brindándoles consejos, pequeños tips para sabernos manejar en el día a día, ustedes en sus hogares y nosotros desde el punto de vista de los profesionales. Recomendamos en esta oportunidad no exponernos al sol en horarios que son perjudiciales para la salud. Si bebo, no conduzco. Beber abundante agua, sobre todo adultos mayores y sobre todo los niños. Si tienen piscinas en casa, recordar que si no están cercadas, no perder de vista a los niños más pequeños, ya que pueden producirse accidentes en el agua. Por otro lado, simplemente decirles, todos los accidentes son prevenibles. Desde Emergencia 1, con todo nuestro equipo médico y no médico, queremos desearles un feliz año y que sigamos previniendo en salud para llevar una vida más saludable. Felicidades. Pueden contar con nosotros. Dos vasos por la mañana justo después de despertar activa órganos internos. Ahí ya los pone a trabajar 30 minutos antes de comer un vaso de agua hay que beber la digestión facilitamos de lo que tú comiste ayer y dice ocho vasos al día. Bien, pero dame armonía ahora. Ocho vasos al día. Excelente, como en general. Y uno antes del baño mantiene la línea, ya dura, bajará la presión sanguínea. Dos por la tarde te van a refrescar, y uno que hidrate después de entrenar. Un gran vaso antes de ir a la cama, bebelo cuando ya estés en pijama. Va reduciéndote la tensión, evita infartos y ataca el corazón. Ocho vasos al día. Es lo que tienes que beber. Y dice ocho vasos al día. Tu cuerpo lo va a agradecer. Y todo bien. Residencial La Rochelle. Centro dedicado desde hace 15 años al cuidado y recuperación de los adultos mayores. Tenemos habitaciones confortables, iluminadas y equipadas con aire acondicionado, con todas las medidas de seguridad para evitar caídas y accidentes. Diseñadas especialmente pensando en su comodidad en un entorno único y familiar, rodeado de naturaleza que hace placentera su estadía. Deje el cuidado de sus seres queridos en nuestras manos. Su bienestar es su tranquilidad. En Sangrilá, Residencial La Rochelle. 099 75 18 00. Anote 099 75 18 00. Los Reyes Magos eligen y preparan sus regalos en Galiot. Y Fabián y Fabiana los esperan con una enorme variedad de productos al mejor precio del mercado. Ustedes también pueden hacer magia. Comuníquese con nosotros en la web de www.galiot.uy o llame al 092 13 3700. Y recuerde que en Galiot encuentra regalos y productos para toda la familia. Con dimensión de P�� Como es, PKT två y otra y una en el Señor. Lobe con la reina con la reina Ministro de Salud Pública, a un excelente profesional con objetivos claros y desafiantes y con proyectos innovadores que llevan a grandes cambios en la salud de toda la población, debemos reconocerlo. Así lo ha hecho su equipo de trabajo días pasados con la organización de la diputada Silvana Pérez Bonavita, quienes le han otorgado al doctor Daniel Salinas un reconocimiento a su trayectoria durante este periodo de trabajo. Nosotros estuvimos presentes y queremos compartir con todos ustedes parte de las palabras que brindó nuestro Ministro de Salud Pública, el doctor Daniel Salinas. Se hizo algo que fue muy importante. El plan de salud cerebral es un tema que nunca se había tocado. Dentro de salud cerebral abarcamos prácticamente todas las áreas, epilepsia, Parkinson, ataques cerebrovasculares y demencias. Entonces, cuando un país tiene un 25% de muertes cardio-circulatorias y de ellas la mitad son stroke o ataques cerebrovasculares y nunca había sido abordado. Es fundamental hoy decir que en los 19 departamentos del país formamos los equipos médicos para atender en tiempo y forma un ataque cerebrovascular isquémico por la obstrucción de una arteria. ¿Qué es lo que pasó con Parkinson? Que a partir de enero, algún Parkinson sumamente invalidante, que le impide la vida prácticamente, con la estimulación cerebral profunda, que es un aparato costoso, por cierto, son 10 operaciones al año, pero es a las 65.000 dólares cada una. La incluimos también para ello. La demencia. Después de los 70 años, el 10% tiene demencia. Después de los 80, el 20. Después de los 90, el 30% de la población. Estamos terminando y validando con la Asociación Internacional de Alzheimer para febrero el primer plan nacional de demencia en el tratamiento integral, incluyendo al cuidador del paciente con Alzheimer. En fin se están actualizando absolutamente todos los equipos, aceleradores, lineales, brachioterapia y todo lo que va a permitir la radiosirugía o radioterapia, que es fundamental. Se autorizó para las empresas que tienen, que están afiliadas a FEPREMI, que son la Federación de Prestadores de Medio Interior, la instalación en el sanatorio americano de equipos de primerísimo nivel. Pero además de eso, tomamos nota de todas maneras, hicimos que fuera una meta prestacional, que es un plus que se les paga a los prestadores de salud, la pesquisa de cáncer de cuello de útero, de mamografía y de cáncer de colon. En la pérdida de sanguínea intestinal, en vez de ser cualitativa, va a ser cuantitativa y a partir de eso se puede indicar la fibrocolonoscopía o no. Y después de los 50 años, en vez de hacer un PAP, vamos a incluir hacer un test de HPV, que es lo que corresponde. Y en términos de prevención, ¿qué hicimos? Aumentamos las edades de vacunación para estar alineados al objetivo en el 2030 o la aspiración al 2030 de la erradicación del cáncer de cuello del útero, aumentando la edad de vacunación de los niños que van hasta los 14 años IVA y ahora va a ir hasta los 26 años, empezando la cohorte en los nacidos en 2001. Entonces, de esa manera, vacunando niños y varones del virus, del papiloma virus, que se llama human papiloma virus, que es lo que genera el cáncer de cuello de útero y logrando niveles de inmunización importantes, se evita la transmisión de este virus que genera el cáncer de útero. ¿Y qué hicimos con el tratamiento? Hicimos la prevención, hicimos el diagnóstico de situación, hicimos los tratamientos de radioterapia e incorporamos nuevos tratamientos para cánceres avanzados de mama, para cáncer de colon, para mieloma múltiple, seguimos trabajando para incorporar cosas. Pusimos el tratamiento para la atrofia medular espinal, que es una tristísima enfermedad. Pusimos el tratamiento para la hemofilia A. Y estamos trabajando porque uno de los principales amparos que hemos tenido es por el recambio de válvula aórtica del corazón. Se creó el registro nacional de diabéticos, ahora con el conjunto mínimo de datos. Luego, incorporamos el glucómetro parlante para que sea sin costo para aquellos diabéticos que tengan cegueras, porque la genera la ceguera la diabetes. Pasamos la bomba de insulina con un tope de 14 años de edad a 21 años de edad. Y además incorporamos, estamos cerrando el acuerdo, el Fondo Nacional de Recursos, luego de una baja importantísima de costo del test flash, que es un parche transdérmico que durante 15 veces al día te da el nivel de azúcar en la sangre y te permite un perfecto control de la diabetes. Tenemos ahora informatizado lo que es el intento de autoeliminación de la historia clínica. El tema de la salud no se va a terminar nunca. Hay que seguir trabajando. El año que viene vamos a vacunar en escuelas y en liceos, porque tenemos que tener una actitud proactiva. Y eso es lo que siempre hemos tenido en el ministerio. Una actitud proactiva. Y finalizando este ciclo 2022, nuestro asesor, el doctor Luis Ubillos, vicepresidente del Instituto Nacional del Cáncer, se dirige a nosotros para contarnos cuáles fueron los avances y cuál fue el trabajo que han realizado en beneficio para aquellas personas que padecen o que han padecido algún tipo de cáncer y cómo se proyectan para el 2023. Ahora es nada más de terminar el 2022 y de comenzar un nuevo año en 2023. Queremos hacer como asesor de Hablemos de Salud un pequeño balance de lo que ha sido este año. Hemos tenido en el programa varias instancias en lo que hemos discutido los grandes avances que se han presentado durante este año, tanto en cáncer de pulmón, en melanoma, todo lo que tiene que ver con los tratamientos innovadores como la inmunoterapia y los tratamientos dirigidos y la forma de poder seleccionar bien a los pacientes para sacar el mejor beneficio. Esos beneficios que son a nivel de la ciencia internacional están siendo volcados aquí en Uruguay, afortunadamente, y hoy podemos contarles de forma optimista que estas cosas se están utilizando con nuestros pacientes. Es así que en Uruguay hemos tenido importantes avances este año con la incorporación de nuevos fármacos para el tratamiento oncológico dentro de las prestaciones del Fondo Nacional de Recursos, de lo que tiene que ver también con habilitaciones de nuevos proyectos para tratamientos del cáncer a nivel muy avanzado que se van a ver reflejados principalmente en todo lo que es el año que viene. Esto no hace más que fortalecer lo que hemos venido hablando durante todo el programa y durante todo este año, lo que es la medicina de precisión y la medicina basada en los datos que podemos volcar en lo que es el tratamiento de los pacientes. Esto es lo que ha beneficiado y ha logrado que los pacientes tengan mejores y más largas sobrevidas. No podemos dejar de nombrar todo lo que hemos hablado en carácter de prevención. Uruguay tiene muy buenos niveles de detección precoz del cáncer de mama gracias a la mamografía, lo cual alentamos a que se siga utilizando, como ya lo hemos comentado varias veces. También la detección de sangre oculta en la materia, que Uruguay ha avanzado también en lo que es la identificación cualitativa y cuantitativa, que es lo más importante, para poder determinar qué pacientes son en riesgo, para poder avanzar en el diagnóstico precoz del cáncer de colon. Y también en lo que es el cáncer de cuello uterino, enfermedad en la cual el diagnóstico por PAP y ahora también por HPV nos está dando grandes avances en lo que es el diagnóstico oportuno. Otro avance muy importante que tuvimos este año es la incorporación de la reconstrucción mamaria con prótesis para todas aquellas pacientes que requieran o hayan recibido una mastectomía. Este es un paso fundamental en todo lo que tiene que ver con la calidad de vida y la estética y el cuidado y la estética de nuestras pacientes. Así también como el cuidado de la imagen corporal que tiene un impacto a nivel de lo que es la salud mental de nuestras pacientes muy importante. Todo este contexto fue gracias al trabajo de muchas personas en la cual no podemos dejar de nombrar al importantísimo trabajo del Ministerio de Salud Pública y principalmente del doctor Daniel Salinas, el Ministro de Salud Pública. Gracias a todo el trabajo de todas estas personas es que podemos decir que estos avances están incorporados en Uruguay y que son volcables y que se pueden utilizar en nuestros pacientes. Para finalizar les queremos desear un muy feliz año y no dejar de mencionar que se vienen momentos que son muy importantes al año recreativo como son las vacaciones pero tenemos que cuidarnos de lo que es la exposición solar y por lo tanto tomar sol de forma recreativa implica cuidarnos en las horas que estaremos más protegidos para poder hacerlo. Por otro lado estamos en una excelente oportunidad iniciando un nuevo año. Los pacientes, las personas en realidad que están ya haciendo todo lo que tiene que ver con el screening y la detección oportuna de los tumores más frecuentes como es el cáncer de mama, el cáncer de colon y el cáncer de cuello uterino, continuar haciéndolo que realmente vale la pena y aquellas personas que aún no han comenzado con estos estudios los invitamos a acercarse a su centro de salud para que puedan comenzar a cuidarse y a tener un diagnóstico oportuno en los casos que sea que corresponda. Como siempre los esperamos en Hablemos de Salud la próxima semana y les recordamos que nuestro equipo no para como ha sido nuestra costumbre y continuamos durante todo el año sin interrupciones. Y así hemos llegado al final de este ciclo 2022. Les deseamos a todos ustedes que culminen muy bien este año con mucho amor, mucha salud y que comiencen aún mejor este 2023 que está ingresando a nuestras vidas para cumplir todas nuestras metas y proyectos. Nosotros los esperamos aquí la próxima semana a través de la pantalla de su canal.